Buenas tardes, señoritas, señoras, señores. Tengo el gusto de presentar en este momento a un viejo y querido amigo, el doctor Ricardo Isurieta Morobo. Él viene de una tradición de abogados que hoy día me ha honrado con una invitación, que está aquí, para festejar los 75 años de la familia de abogados, de ilustres abogados. De manera que yo con mucho gusto he pensado no solamente asistir a la recepción que usted gentilmente me ha invitado a mí y a mi esposa, sino que también yo pensé que era importante que hagamos esta entrevista para contar algo de su vida, algo de la vida del estudio. Y pues luego iremos a terminar cuando ya nos toque tomar una copita por el festejo. Así que bienvenido, Ricardo, con un apretón de manos. Muy bien, Paco. Primero, pues yo creo que nadie más calificado que usted para dar fe de lo que voy a contar, porque usted sí conoció a los personajes. Usted conoció a mi padre, conoció a mis tíos. En realidad, yo nací rodeado de abogados. Tenía dos tíos abogados más mi padre abogado. Pero con la circunstancia de que mi tío Alfonso y mi padre tenían siempre criterios jurídicos discrepantes. Los dos brillantes abogados, muy inteligentes, pero dicen que cuando hay dos abogados hay tres criterios jurídicos. De tal manera que, en general, los dos discrepaban. Y en familia, en los almuerzos de mantel largo que se estilaban en esa época, en la casa de mi abuelita, mis abuelos, Alfonso Mora y Silvia Boben, pues ahí se producían unas discusiones legales extraordinarias. El amaldonado en la casa del señor Tamayo, ¿cómo era? El amaldonado, claro, el amaldonado. Qué buena memoria suya. Y entonces, eso creo yo que nutría el conocimiento jurídico que nosotros empezamos a adquirir a partir de nuestra infancia. El hecho es que mi padre inicia su actividad profesional en el mes de septiembre del año 1941. Y por eso consideramos nosotros que ahí nació el estudio jurídico Isurieta Mora Boben. Si bien los de Isurieta Mora Boben todavía no nacíamos, pero realmente ahí él, con su ejercicio profesional, sienta las bases de lo que ahora es nuestro estudio jurídico. Él se ubicó en un edificio que usted con toda seguridad debe haber conocido. Era una casa antigua que después se fue al suelo y ahí se construyó un horrible edificio en el centro de Quito que desluce al patrimonio histórico que tenemos ahí, el edificio Guerrero Mora. Pero antes de que destruyeran esa casa, ahí habían varios abogados conocidos, entre ellos mi padre. Era la calle Chile 1028 frente a las escribanías, así se decía. Claro, al frente estaban las escribanías y la Corte Suprema de Justicia también funcionaba en ese mismo sector. Hugo Maldonado también era abogado. También, vea usted, el padre de Hugo Maldonado, se llamaba Víctor Maldonado, él tenía su oficina en el mismo sitio, en la misma casa, no le llamaré edificio, era una casa antigua que tenía el piso de ladrillo y sobre el ladrillo ponían unas alfombras, alfombras nacionales, pero ese era el centro donde estaban los más distinguidos abogados de la ciudad. Y ahí es cuando yo, de niño, pues ya empecé a concurrir al estudio jurídico de mi padre y empecé a ligarme, a familiarizarme con el derecho, con la ley. Él nos hacía, pues, redactar escritos. Nosotros, en esa época, los clientes acostumbraban pagar un derecho de amanuense. Y claro, para los niños que teníamos como necesidades prioritarias, los caramelos, los dulces, ese ingreso era extraordinariamente grande. De tal manera que en esa época también, Paco, y usted debe recordarlo, las demandas se hacían manuscritas, no como ahora se hace en la computadora y se puede corregir, ahí se hacían manuscritas y lo mismo las escrituras públicas. De tal manera que, como le manifiesto, pues fue una oportunidad para familiarizarnos, para empezarnos a embeber de lo que es la justicia a lo que es el derecho. El hecho es que en el año 1969, mi hermano Raúl y yo nos graduamos de abogados en la Universidad Central, en la Escuela de Derecho. Tuvimos como profesor a nuestro padre, él fue más de 40 años profesor de la universidad y, lógicamente, con nosotros era muy, pero muy exigente. Bueno, él era exigente en general, pero con nosotros más, lo cual le agradecemos mucho porque nos obligó a prepararnos como es debido. Nos graduamos y nos unimos a él y fundamos, y Surieta Mora Boba en Estudio Jurídico, el 7 de febrero, día de San Ricardo, en el año 1970. Vea usted, de ahí han pasado 46 años. Pero nosotros creemos, consideramos, que el estudio jurídico realmente nació cuando Ricardo y Surieta del Castillo inició su actividad profesional. Desde luego, la actividad de él, frente a la que tenemos ahora, son muy diferentes. En esa época, el abogado pretendía conocer de todo y hacía de todo. Era la norma, o sea, no había la especialización. Las leyes no eran tan complicadas como son ahora. Este rato, pues, el estudio jurídico y Surieta Mora Boba tiene un grupo de abogados con diferentes especializaciones que manejan diferentes temas y el objetivo es dar a nuestros clientes asesoramiento completo en relación con sus necesidades. O sea, en el estudio jurídico se manejan temas de contratación pública, de contratación en general, se manejan temas de tierras. Yo, personalmente, desde el año 1970, en que fui director ejecutivo del IERAC, yo mantuve y mantengo una especialización en derecho agrario. He defendido muchas, pero muchas haciendas que pretendían los traficantes de tierras afectar, afectando, pues, evidentemente, a la producción. Y a mí me cabe el orgullo de haber salvado muchas haciendas importantes que nunca dejaron de producir, pero que estaban siendo objeto del acoso de los traficantes de tierra. Y yo conozco desde hace muchos años, pues, tuve el honor de conocer a su abuelo, a don César Mora, ¿no? A Alfonso. No. Mi abuelo, Alfonso Mora. Mi tío, Alfonso Mora Bowen. A ver, no, no. El abuelo. El abuelo, Alfonso Mora. El esposo de doña Silvia. Silvia Bowen. Entonces, mi abuelo, Alfonso Mora, que fue cuencano de nacimiento, él fue, pues, un convencido alfarista. Era más alfarista que nadie. Él conocía anécdotas de la vida, de la obra de Eloy Alfaro. Y el padre de él había sido miembro de la Asamblea Constituyente de Alfaro, también gran alfarista. Él era Mora Vázquez. Y, bueno, pues, de ahí nació también este interés secundario, diría yo, por la política, porque nosotros hemos visto los toros de lejos. No nos hemos involucrado, como usted, por ejemplo, ya en la lucha política, en las campañas. Hemos visto, como quien dice, los toros de lejos. Pero siempre hemos estado interesados en lo que sucede en nuestra sociedad, en nuestro país. Es por ello que diferentes miembros de mi familia, incluyéndome yo, hemos liderado organizaciones gremiales, que la Federación Nacional de Abogados, que la Federación Interamericana de Abogados, también los agricultores. Usted recordará, Paco, usted que ha estado, ha sido un prominente productor agropecuario. Yo fui también presidente de la Cámara de Agricultura. Y yo estuve en el Banco de Fomento también. Estuve también en el Banco de Fomento. Y en el IERA también entiendo que... Así es. Hablamos ahora el tema, porque, en realidad, usted ha sido un extraordinario heredero, sin decir, quitar la valía de los otros abogados, ¿no? Pero usted creo que de la generación suya, ha sido el que más ha brillado en todos los campos del que hacía el ecuatoriano. Bueno, esa es gentileza suya, Paco. Pero sí hemos tenido una profesión interesante, importante. Y yo, pues, igual que hizo mi padre, yo también me involucré en la cátedra. Yo dicté más de 30 años de cátedra en la Escuela de Derecho de la Universidad Central, que es donde yo me gradué. Y yo fui, pues, también el mejor egresado de la Escuela de Derecho de la Central en mi época. Y yo he querido y quiero mucho a esa facultad, a esa universidad. Ahí había un grupo muy importante de maestros, muy importante. Desgraciadamente, pues, y no es que yo quiera criticar, pero yo sí creo que fue un desacierto del gobierno actual el haber obligado a jubilarse a profesores que todavía estaban brillantes en su mentalidad y con gran experiencia, que tuvieron que salir porque recibieron, pues, una circular diciendo que habían cumplido 70 años y que tenían que irse. Vea usted que en el pasado hubieron profesores, entre ellos mi padre, que dictó clases cuando tenía 70 años, perdón, 90 años, hasta que tuvo 90 años. Y el doctor Juan Isaac Lobato, otro ilustre maestro, él creo que dio clases hasta tener 93 años. El doctor Aurelio García, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que la edad no necesariamente implica la pérdida de la mente, ¿no? Así es. Lo que pasa es que ustedes han tenido la suerte de iniciar desde muy joven, como usted ha dicho, con la familia de abogados. Es decir, la experiencia suya y la de sus hermanos, la de su familia, ha sido extraordinaria porque tenía el propio maestro dentro de casa. O sea, pues, digamos, ¿no? Y hablemos sobre las cosas que se han realizado. Yo me acuerdo de ustedes desde muy jovencito, porque yo creo que entre los dos hay una buena diferencia de años, un buen grupo, un buen puñado de años. Ni tanto, ni tanto, oiga. Yo pienso que le conocí desde muy joven que usted comenzaba a brillar ya en la empresa privada, en la empresa pública. Y en la política no se metió nunca, ¿no es cierto? No. Realmente no, Paco. Sin embargo, de lo cual he desempeñado funciones públicas importantes, pero no por político. Vea usted que el doctor José María Velasco Ibarra... Vamos a hacer un pequeñito corte. Sí. Para... Vamos a hacer un pequeñito corte. Realmente, para mí es una gran satisfacción, Ricardo, tener esta charla con usted, porque la amistad que hemos tenido con su familia y con sus hermanos ha sido permanente. Yo quisiera hablar un poco del gran Alfonso Morabóven también, porque él fue el fundador del leonismo ecuatoriano, y él fue un gángaro, un hombre de Alfaro, ¿sí? Sabe que él fue un hombre muy querido. ¿Cuál era su especialidad? Bueno, no había especialidades en esa época, ¿no? Sí. Bueno, mi tío Alfonso, un gran soñador, un hombre brillante, como usted ha manifestado, Paco, y le agradezco su recuerdo de él, porque yo siempre he sido muy orgulloso de tener la relación de sobrino querido con mi tío Alfonso, porque en realidad él me distinguió mucho. A tal punto, pues, que cumpliendo con el orden de la vida, me confió su última voluntad, y yo le hice el testamento que él dejó. Cosas así. Entonces, mi tío Alfonso desempeñó por muchos años la función de Fiscal General de Justicia del Ecuador. Claro. Eso me acuerdo. La desempeñó, pues, con la más absoluta honestidad, transparencia, y diría yo, pues, con toda la fuerza de la ley. Y con el prestigio que tenía él, pues, personal. Así es, así es. De manera que ya venía de la familia, me hizo un prestigio arrasándose desde Manaví. Así es. De parte de los familiares de él. Y a él le gustó mucho escribir. Él dejó varias obras de cívica. Claro. La educación cívica, el servicio de la enseñanza. Así fue. Era la más importante que él dejó. Y él fundó el leonismo ecuatoriano. Además. Yo ingresé al leonismo por él. De manera que... Y vea, Paco, lo que es la vida y cómo han pasado los años. Pero yo le conocí a usted en una invitación que mi tío Alfonso hizo a Los Leones, a su quinta de La Merced. Claro. Y usted era el domador. Ahí lo conocí. Claro. Porque usted era muy joven, una persona con mucha chispa. Y usted hizo las delicias de Los Leones ahí en esa reunión. Y desde ahí conocí a Paco Salvador Moral. Y hemos tenido en la vida, pues, muchas ocasiones de estar juntos en diferentes fases de la vida suya y de la vida mía. Pero yo he seguido con mucha simpatía toda su trayectoria, todos sus esfuerzos empresariales en una actividad tan compleja como es la ganadería, por ejemplo. Sí, pues, la agricultura, la ganadería. Hemos tenido fases. El Señor nos ha prodigado a nosotros, a usted, a mí y a la familia, nos ha prodigado experiencia y dedicación y talento también para llevar las cosas que no son tan fáciles, ¿no? Así es. Estamos en un país hermoso, pero con muchos problemas. De manera que hemos tenido que batallar para llegar a eso. Usted mismo ha sido un gran batallador. A mí me consta que usted comenzó desde muy jovencito y a figurar en las distintas entidades públicas y privadas. De manera que yo siempre le admiré a usted y le comparé siempre al Alfoncito Morabóven, cuando yo conocí también a su ilustre padre, que era mi amigo. Pero no tuve la experiencia que tuve con tantos años con el Alfoncito Morabóven, porque entramos allá a familia leonística. Y lo curioso es que usted no es león, ¿no? No, sinceramente que no soy y es penoso porque debería haberlo haber sido. Resulta que en una época de mi vida, Paco, fui invitado por Luis Báquer, a quien usted conoce, es un empresario muy distinguido, un gran amigo mío. Fui invitado a participar del club Kiwanis. Y tuve una larga trayectoria de más de 20 años en ese club, donde había un grupo de gente realmente extraordinario, de gente de bien, emprendedora, pujante. Y yo pues tengo muy gratos recuerdos de ese club, pero capaz que algún rato está de afiliarse al Club de Leones. Usted sigue ahí, ¿no? Hablemos un poco más del Ricardo Isurieta Morabóven. Me interesa conocer ahora mismo cuál es su función, aparte de abogado de libre ejercicio profesional. Yo entiendo que usted pertenece a algunas organizaciones, ¿no? Como la Cámara de... Sí, yo pues vea usted que he estado muy ligado al sector agropecuario. Yo creo que en eso nos hemos parecido, porque usted logró formar pues ahí un imperio en el norte, en San José, una ganadería extraordinaria. Yo recuerdo que usted remataba en las ferias Holstein las mejores cabezas de ganado que ahí se remataban. Iban siempre a Paco Salvador, de tal manera que la calidad de ganado que usted tenía era extraordinaria. Yo también tengo una ganadería de primer nivel. Yo compré la hacienda Tambillo Alto hace 42 años y empecé de la nada, porque así se empieza. Pues no, primero compré la tierra, cielo y tierra. ¿Y qué era Tambillo Alto? Era de una señorita mancheno. Y ahí empecé pues comprando también ganado, qué sé yo, maquinaria, equipos. Y ahora estoy muy contento de tener una ganadería de primer nivel, ganadería de leche, Holstein. Es interesante que... Igual que la que usted tuvo, de primer nivel realmente genéticamente, muy productiva. Y es un gran esfuerzo, porque no es que con esa actividad, y usted sabe Paco, uno se hace rico, ni mucho menos. No, pero se disfruta. Pero se goza de la naturaleza y se hace parte. Y es la oportunidad para llevar a los amigos también para que disfruten de la tierra, del campo. No sé que es parte de la vida. Y ahí tuve el gusto de tenerle un par de veces, le he tenido a usted con Holguita. Así es. Que ha sido muy grato en nuestro sectorio. Y hoy día vamos a estar también juntos ahí. Así es. Dígame, y de los hermanos Moro Bowen, ¿quién es el más que ejerce la profesión de abogados? Bueno, mi hermano Raúl es abogado, él ejerce la profesión, aunque él más es conocido como radiodifusor y tiene la 93.3 Radio Eres, que es una radio muy popular entre los adultos mayores, porque nos da una música muy linda, romántica, música de nuestra época. Y ahora ya tenemos en la nueva generación un hijo mío que ya trabaja conmigo 24 años. Algo curioso, Paco, cuando se inició el estudio jurídico Isurieta Moro Bowen, éramos mi padre, mi hermano Raúl y yo. Luego ya se incorporó mi hijo. Y en ese momento habíamos tres Ricardo Isurietas en el estudio, porque mi padre todavía vivía, estaba yo en el medio y estaba mi hijo ya también ejerciendo. Entonces, yo creo que es una dicha, usted mencionaba hace un rato, tener el maestro en casa. A mí me tocó en los dos sentidos. Primero, aprovechar de las enseñanzas de mi padre, con quien yo fui muy ligado. Él fue un gran amigo mío y creo que yo también fui un gran amigo de él. Que es lo importante. Sí, y después ahora mi hijo también, con él tengo una relación muy estrecha. Entonces, ahora me ha tocado a mí la calidad de maestro que tuvo mi padre conmigo. Vamos a suspender por unos minutos hasta darle tiempo para que usted prepare su recepción. Y asistiremos después de un rato a la reunión que usted generosamente nos ha invitado. Ahí estaremos también con mi esposa y juntos prestaremos los 75 años. 75 años a través de los cuales nuestra firma ha colaborado con la riqueza y la producción y el desarrollo de este país. Como ayudar a enrumbar de mejor manera las leyes de nuestro país para un sector que siempre estuvo preterido, el sector agropecuario. Como para preocuparnos de que el ejercicio de la justicia sea honesto. No serán 34 años, pero las personas que queremos ofrecerles precisamente, el doctor Ricardo Andrés Espíritu. Bendorosa la reunión. Maravillosa, muchísima gente, muchos amigos, gente muy querida. Usted se lo merece, le han hecho un gran homenaje. Ha tenido la bondad de traer a su madre, a su familia. Todos estamos muy contentos y felices. Yo orgulloso de haber hecho esta entrevista a usted. Me quiero despedir, pero que usted se despida también. Gracias Paco. Ha sido para mí un verdadero gusto acordarme a través de esta entrevista de los buenos momentos que hemos pasado juntos en diferentes etapas de la vida y agradecerle mucho por habernos concedido esta entrevista. Muy amable. Soy yo el que le agradezco. Gracias. Gracias Paco. Ricardo. Gracias. 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 Gracias.